La semana he estado un poco Fónico desde la semana pasada ¿Está? ¿Está? Ok, gracias Ramón Aquí hay una Vayamos entonces al libro de Romanos Sin más pérdida de tiempo hermanos Ya que los días miércoles es de oración También vamos a tomar un tiempo de oración Creemos que Dios Wow, está haciendo cosas grandes en nuestra vida Y seguirá siendo Porque ese es un Dios que Que cuando empieza algo Él lo concluye, Él lo termina Él no deja nada a medias No es como nosotros Ahí se va Ahí mañana lo hago Oh, cuando tenga tiempo Dios no es así Dios es un Dios De orden Y cuando comienza algo Cuando comienza algo Y si Dios ha comenzado la obra En nuestras vidas Prepárate hermano Preparémonos Porque si hay cosas que Dios va a quitar de nuestra vida Nos va a doler Pero nos van a ayudar Para crecer En la vida de la iglesia Amén Bien, vamos a comenzar Con el libro de Romanos Este es el libro Escrito en el año 56 Después de Cristo Cuando Pablo todavía estaba en la ciudad de Corintios Pablo hermanos Pablo tuvo un gran deseo De predicarle Predicar en Roma Y hubo muchísima oposición Pero al final lo logró Más adelante vamos a estar viendo Cómo fue Pablo Cómo llegó A predicar el Evangelio A los romanos Aquí nos comienza en el capítulo 1 Diciendo la palabra del Señor así En esta noche En el nombre del Padre Del Hijo Y de su Espíritu Santo Pablo Siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios Que Él había prometido Antes Por sus profetas En las santas escrituras Acerca de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que era del linaje de David Según la carne Que fue declarado Hijo de Dios Con poder Según el Espíritu de Santidad Por la resurrección De entre los muertos Y por quien recibimos La gracia y el apostolado Para la obediencia a la fe En todas las naciones Por amor de su nombre Entre las cuales Estáis también vosotros Llamados a ser De Jesucristo A todos los que están en Roma Amados de Dios Llamados a ser santos Gracia y paz a vosotros De nuestro Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Escuchen el primer versículo Dice Pablo Siervo de Jesucristo Y ahora a nosotros nos dice Llamados a ser O sea que todavía No hemos alcanzado La estatura Que el apóstol Pablo Logró alcanzar Aún aquí en el primer versículo Dice Pablo Llamado a ser apóstol No había alcanzado Los niveles de un apostolado Pero él ya había sido Tomado para El servicio Del apostolado De llevar el evangelio A las naciones Eso es ser un apóstol Llegar a un lugar Levantar una iglesia Sembrar hermanos ahí Bien cimentados E irse Volver a otra ciudad Levantar otra iglesia Y dejar hermanos ahí Y seguir Ese es ser llamado Un apóstol Pero hoy en día Los apóstoles Son los que Dicen Quieres mi cobertura Porque yo soy apóstol Y quien te puso Los apóstoles Ya están hechos Desde el principio Fueron doce Ahora muchos Se nombran apóstoles Pero Digo yo Han hecho el trabajo Verdaderamente De un apóstol Para que se les llame Apóstol ¿Verdad? Que hay muchas Interrogancias Porque Sacó un doctorado Porque Quiero decirles esto Voy a hacer una pausa Cuando nosotros estuvimos En la ciudad de Guatemala Estuvimos una conferencia De llamados apóstoles Y estaba un hermano Como de unos Que serían Veintiocho Yo creo Lo más Treinta años Que tenía este varón Pero este hermano Este varón Tenía una iglesia De seiscientos Hermanos Y por ser Un hombre Vamos a decirlo De esta manera Fructífero Que estaba avanzando En la iglesia Los demás hermanos Le dijeron Tú eres un apóstol Solamente por eso Y a la próxima Al próximo día De la conferencia Que lo levantan Y lo ungen Como apóstol Así de la noche A la mañana Este es apóstol ¿Por qué? Porque tiene muchos hermanos Ahora si yo En este lugar Dios nos permitiera Y levantáramos Una iglesia grande Hermanos Vendría algún hermano Y me dijera Es que tú eres un apóstol Ahora a eso Le llaman El apostolado Que sencillo Ser apóstol En estos tiempos Que fácil es ser Pero la vida De Pablo Fue muy fuerte Para poder llegar A ser apóstol Porque aquí en romano Dice llamado A ser apóstol Ya no de más cartas En adelante Dice Pablo Apóstol De Jesucristo Porque estaba dando La estatura Del varón Amén Y nosotros También Nos dice aquí El versículo 5 Y por quien recibimos La gracia Y el apostolado Para la obediencia A la fe En todas las naciones Por amor a su nombre Entre los cuales Estáis también Vosotros Llamados A ser De Jesucristo O sea que nosotros Dios nos ha alcanzado En su misericordia Pero todavía Nos falta Mucho de nosotros De despojarnos De muchas cosas Para ser llamados De Jesucristo Los que son llamados Los que son tomados Para el ministerio De Jesucristo Es cuando Dios Dice Este ya está listo Para la administración Del evangelio Si tú y yo No estamos capacitados Y no estamos Con el deseo De evangelizar Hermanos Mira Mira la parte tuya Y mira esa silla Que está vacía ¿Por qué es que está vacía? Si nos propusiéramos Nosotros A tener el llamado De Jesucristo En nuestra vida A ser siervos De Jesucristo Hermanos No habría una silla Vacía en este lugar Porque yo tendría El llamado Hermanos De evangelizar De predicar Ese fue el llamado Esa fue la necesidad Que Pablo Sentía Por los hermanos En Roma El apóstol Había escuchado De la fe Que había en Roma ¿Cómo se había crecido ¿Cómo se había crecido esa fe? Porque dice la Biblia El libro de Romanos Nos habla Que nosotros somos Los que andamos Por fe No Por vista Entonces Si nosotros Tomamos Esa carga Esa carga En nuestra vida Del llamado De Jesucristo Hermanos No va a haber Ni una silla vacía Aquí en este lugar Porque vamos a tomar La carga Vamos a tomar Eso que Dios Nos pone a nosotros De ir Y predicar El evangelio Amén Nosotros entonces Tenemos que ser Hombres valientes Lo que dice aquí Llamados a ser De Jesucristo A todos los que están En Roma Estáis en Roma Amados de Dios Llamados a ser Santos Otra vez Nos dice Llamados a ser No está diciendo Ustedes que son Santos Llamados a ser Santos Buscar la santidad Porque sin santidad Nadie verá Al Señor Yo te digo En esta noche Que si nosotros Estamos viviendo En santidad Para Dios Hermanos Tenemos que estar Viendo día a día Momento a momento A nuestro Señor Tener esos Encuentros Con nuestro Dios Porque sin santidad Nadie verá Al Señor Y es necesario Nuestra vida Llamados a ser Santos Santos Es una palabra Bien fuerte En el evangelio Santos Significa Apartado Sacado De entre El mundo De entre Lo común De lo natural Dios A ti y a mi hermano Nos sacó De entre millones De personas Dios de donde Nos trajo Para que nosotros Estuviéramos en esta noche Aquí Del Salvador De Guatemala De México De Honduras De Nicaragua No se de donde Dios nos trajo Pero nos sacó Nos apartó De entre toda Nuestra familia Para que nosotros Seamos santos Apartados Para Dios Por lo tanto Hermanos Si nosotros Ya comenzamos En el Señor Hermanos Es necesario Que busquemos Santidad Para Dios Para ver Tener relación Con Dios Día tras día Eso es ser Llamados Entonces Hay un llamado En nuestra vida Yo no se cuantos Están oyendo Hoy en día La trompeta De Dios La voz De Dios Dios nos habla A cada momento Dios nos está hablando Hermanos A nuestra vida Todos los días De nuestra vida Nos está Llamando Entonces les decía El apóstol Es alguien Que es enviado En una misión Dios hermanos Tenía un ministerio Único Y especial Para el apóstol Pablo Como lo tiene Para ti Y para mí No somos diferentes Al apóstol Pablo Somos de carne y hueso Pero la diferencia Que hay en nosotros Es que Pablo Estaba apasionado Por el Señor Así como Pablo Hermano Era un perseguidor De la iglesia En su conocimiento Humano Cuando fue transformado Cuando fue cambiado Tuvo una pasión Por predicar El evangelio Y por alcanzar Las almas Para darles vida Para traerlos A vida Perdón Así como Pablo Era el perseguidor De la iglesia Con aquel coraje Que perseguía La iglesia Cuando fue cambiado También Con esa pasión Predica el evangelio ¿Cuántos sienten Esa pasión De parte de Dios? De predicar el evangelio No solamente Acomodarnos hermanos No nos acomodemos Salgamos De nuestro De nuestro Conforo En el que estamos Busquemos algo Diferente En Efesios Capítulo 2 Versículo 20 Rapidito Vamos a estar Buscando Algunas citas Efesios Capítulo 2 Versículo 20 Edificados El evangelio Diferente Por lo tanto El evangelio Que los apóstoles Nos predican Es la pureza De Dios La palabra Ya fue revelada Hermanos Y hay muchas veces Hay gente Que nos trata De envolvernos Dice Dios me dio Una palabra Dios me reveló Tal Toda palabra Ya ha sido inspirada Por Dios Ya ha sido revelada A nosotros A través de la escritura Cuando nos introducimos A la escritura Vamos a encontrar Las revelaciones De Dios No son cosas Carnales Son cosas Espirituales Porque el espiritual Busca lo Espiritual Por lo tanto Nosotros Llamados a ser De Jesucristo Busquemos las cosas Del Espíritu Amén Si a ti van a darle Un aplauso al Señor En esta noche Entonces Hay un fundamento Aquí dice En Efesios Capítulo 2 Versículo 20 Hay un fundamento Ya hay una base Hermanos En el cual Nosotros Como hijos de Dios Tenemos que estar Cimentados En ese fundamento En el fundamento De los apóstoles Es hermanos Un fundamento Se coloca Solamente una vez Al comienzo Del proyecto De una edificación Cuando usted va A levantar algo Hay un solo fundamento Ya no pone Otro fundamento Sobre ese fundamento Ya no puede ser eso El fundamento Es Cristo Jesús Los apóstoles Fueron necesarios Al comienzo De la edad De la iglesia Para llevar a cabo Su especial ministerio De fundación De crear algo nuevo En la tierra Dios los usó A cada uno de ellos Para llevar el ministerio Del evangelio Y cada uno de nosotros También tenemos Una misión En esta tierra Aunque nadie te diga Apóstol Aunque nadie te diga Profeta Aunque nadie te diga Evangelista Aunque nadie te diga Maestro Aunque nadie te diga Pastor Pero tenemos Una misión Cada uno La Biblia dice Demos de gracia Lo que de gracia Recibimos No nos podemos Quedar Acomodados Hermanos Y gloria a Dios Porque soy salvo Y que pasa con aquellos Que no son salvos Pablo tenía Ese hambre Ese deseo De llevarles Una palabra De llevarles Un don nuevo Un ministerio A ellos Los de Roma Así nosotros Hermanos Tenemos que tener Esa necesidad De llevarles Una palabra A la gente Que está fuera Que está perdida Gracias a Dios Que Dios Tuvo misericordia De ti Y de mi Pero la Biblia Nos dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado Su hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Pero ese trabajo Es para ti Y para mi No es trabajo De ángeles No es trabajo De extraterrestres Es trabajo De nosotros Hermanos Que tenemos que tener Esa pasión Para llevar el evangelio A esas criaturas Que no se pierdan Cuando nos presentemos Delante de Dios Nos puedan decir Hermano Nos puedan dar Una calificación Que nos aprueben Lo que hicimos Bajo el nombre De nuestro Señor Jesucristo Nuestro Salvador Hoy en día Hermano Nadie satisface Los requisitos De un apóstol Porque un apóstol Tenía que haber Haber visto El Cristo resucitado Primera de Corintios Nueve uno Lo habla Cuando buscaban Un reemplazante Para Judas Cristo no se aparece A los hombres Entonces En primera de Pedro Uno ocho Nos dice algo De este tipo Primera de Pedro Uno ocho Dice A quien amáis Sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora No lo veáis Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Obteniendo el fin De vuestra fe Que es la salvación De vuestras almas Que precioso Hermano Es creer algo Sin verlo Eso es Caminar en fe Eso es Caminar hermano A ciegas Pero yendo Hacia un punto Si me entendieron No lo vemos En este momento Pero sabemos Que lo vamos a obtener Porque somos Los del tiempo De la fe Somos los del Los del tiempo De la gracia Los que caminamos Hermanos No por vista De hombre Sino caminamos Por medio De la fe Los hijos De la fe Somos Cada uno De los que Estamos aquí En esta noche Ahora El apartado Para el evangelio De Dios Hay un aspecto Negativo En la separación Separación Del pecado De las cosas Del mundo Pero este versículo Enfatiza Uno de los aspectos Positivos No separación Si no No separación De si De si no Separación Para O sea No te separaron Para que Te quedes aquí Nada más Si me entienden Salir Hermanos Que te escojan Y te dicen Ok Tu vas a estar aquí Y ahí te vas a quedar sentado No Para eso no nos escogieron Para eso no nos separaron Del mundo Nos separaron Para actuar Para hacer Lo que tenemos que hacer Para llevar a cabo Nuestra función La separación Hermano Es para tener Una función Dentro Del evangelio Por eso es lo que nos dice Al principio De romanos Amén Separados Dice Entre los cuales Estáis también Vosotros Llamados A ser de Jesucristo Ahora En la dedicación Y la devoción De Pablo Hacia el evangelio De Dios Se ve en romanos Uno Dieciséis Porque nos dice Porque no me avergüenzo Hay un Hay un hermano Una entrega Total Del apóstol Pablo Cuando habla Del evangelio Cuando alguien Lo quiso callar Él declaró Estas palabras Y yo creo Que cada uno De nosotros Como hijos De Dios Tenemos que decir Las mismas palabras Aquí en romanos Uno Dieciséis Nos dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder de Dios Para que Para salvación A todo aquel Que cree Cuantos creen En el Señor Jesucristo Cuantos creen En el Señor Jesucristo Que precioso Se oye Ahora Cuantos Tienen Al Señor Jesucristo En su corazón Gloria A Dios Ahora Cuantos Se dan Por el Señor Jesucristo Ya va bajando Verdad Ya va disminuyendo Y si le sigo Preguntando Al último Me voy a quedar Con uno Pero Pablo Hermano Con aquella entrega Con aquella pasión Él dijo Porque no me avergüenzo Del evangelio Cuantas veces Nos hemos avergonzado La Biblia dice Que si yo Me avergüenzo Del Señor Cuando esté En la presencia Del Señor Él se va a avergonzar De nosotros No me avergüenzo Del evangelio Han pasado Ustedes Alguna vez Algo fuerte En sus vidas Que Que le dicen Oye Espérame Espérame Evangelico Porque no Ahora es Por todos Nosotros Los que estamos Aquí Es mi vieja La que anda Ahí metida En ese rollo Es ella La que Dice Vamos Y voy Para cuidarla Verdad Porque los cristianos También tienen Algunas mañas Entonces Yo tengo que Cuidar lo que es Mío Y no damos La cara No damos Realmente Lo que somos Por eso Hermanos No debemos De avergonzarnos Del evangelio Porque es Poder de Dios Poder de Dios Poder hermanos Significa Dinamita Un dinamis Una destrucción De fortalezas De maldad Cuando nosotros Hablamos el evangelio Hermano Las potestades Huyen delante De Dios Se van hermanos Cuando tu declaras Una palabra De poder hermano De sanidad Sobre alguien Que esta enfermo Cuando tomas El evangelio En tu vida Como una realidad Hermano Lo vas a hablar Lo vas a transmitir Que las potestades Se tienen que ir Se tienen que ir Porque no resisten La palabra de Dios Yo no se Si te ha tocado A ti hermano Que cuando estas Hablando con alguien Le estas transmitiendo O hablando Del evangelio Que es lo que hacen Se levantan Y se van No pueden Soportar La palabra de Dios Entonces no debemos Nosotros de avergonzarnos Del evangelio Porque esto es Poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego La palabra De romano Se escribió En griego Porque era escrita Para los romanos Y en Roma Estaban los griegos Y por eso era Que esta palabra Dice aquí Primeramente A los judíos Porque la salvación De donde viene De los judíos Proviene la salvación Porque donde De donde era Nuestro señor Jesucristo Era judío De él viene La salvación Entonces Cuando se escribe El evangelio De romanos La epístola De romanos Se escribe En griego Y por eso dice A los judíos Primeramente Pero también A los griegos Amén Entonces ya podemos Entender un poquito En que se escribió Este evangelio Y porque se escribió Y para quienes Se escribió Pero siempre El apóstol Pablo Sabía Quien tenía que poner Primero A los judíos Porque de ellos Viene La salvación Amén El evangelio No es algo nuevo No es una nueva revelación El evangelio Ya había sido revelado En las escrituras Del antiguo testamento Vaya conmigo A Gálatas Capítulo 3 Versículo 8 Aquí en Romano Dice Que él había prometido Antes por los profetas En las santas escrituras Ahora en Gálatas Capítulo Capítulo 3 Versículo 8 Alguien lo tiene Dígalo No lo encuentra Igual que yo Se dan cuenta No es nuevo El evangelio Desde Adán Ya se había hablado Por medio De los profetas Que se iba a predicar El evangelio Y el evangelio De la fe Y por eso Este evangelio Le fue predicado A Abraham Que fue el padre De la fe Porque fue un varón Que le creyó A Dios No miró Su descendencia Pero le creyó A Dios Y nosotros Somos de la descendencia De Abraham Los de la fe Los que caminamos Por fe Amén Los gloriosos hechos Acerca de la muerte Y la resurrección De Cristo Son revelados Ahora por primera vez En el libro de Romanos En el cual Pablo expone El evangelio de Dios Pablo cita Constantemente El antiguo testamento 61 veces Lo habla Pablo Como ejemplo Del uso que Pablo Hace del encuentro En el antiguo testamento Compara Lucas 24 26 Si usted está apuntando Apunte esas citas Y las compara en su casa Por favor Lucas 24 Versículo 26 27 Y el versículo 44 Y también en Isaías Capítulo 53 Versículo 6 La primera parte Del versículo Es un resumen De Romanos Del capítulo 1 Al 3 Todos los hombres Están condenados Ante un Dios Santo Isaías 53 6 La última parte Del versículo Es un resumen De Romanos Capítulo 4 Y 5 Cristo murió Para salvar Y justificar Al hombre Del pecado Esto está En la última parte Del libro De Isaías Capítulo 53 Versículo 6 Amén Pero voy a brincarme Un poquito Porque quiero llegar A un punto Hermanos Donde Pablo Es constante En esto Y para que Podamos nosotros Ser gente Triunfadora Gente Gente que Alcanza Nuestros sueños Nuestros anhelos Tenemos que ser Gente como lo fue Pablo Pablo fue un hombre Que siempre estaba Orando 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 Y por eso fue Que pudo alcanzar Lo que Él sentía En su corazón Hay una lección En este En este libro De Romanos Capítulo 8 Al 13 Aquí en Primera De Romanos No, no dije Romanos Aquí en Primero Aquí en Romanos 1 Romanos 1 Capítulo 8 Vamos a Hablar Lo que Pablo Sentía en su corazón Primeramente Dice Pablo Primeramente Antes que nada Antes de poner Otra cosa Primeramente Dice Doy gracias a Dios Mediante Jesucristo Con respecto A todos vosotros Vea la oración De Pablo De que Vuestra fe Se divulga Por todo El mundo Los de Roma Tenían una fe Grande Hermanos Que era conocida Por todo el mundo Y por eso Pablo Sentía esa carga Esa necesidad De estar Con el pueblo En Roma Porque testigo Me es Dios A quien sirvo En mi espíritu En el evangelio De su hijo De que sin cesar Hago mención De vosotros Siempre Digan conmigo Siempre En mis oraciones La Biblia Estás rogando Yo no sé Si a veces Tu hijo Te pide algo Y te está Ruega Y dice Ya no me estés Rogando Pues así era El apóstol Pablo Dice rogando Dice rogando Le ruego Le ruego a Dios Le estoy pidiendo A Dios Con todo el corazón Él los quería Ver a los hermanos En Roma Él sentía Esa carga Que así Hermanos Cada uno De nosotros Sintamos Esa carga En nuestro corazón Por la gente Que está afuera Roguemos a Dios No que Dios Envíe ángeles Si Dios Que ponga En nosotros Que Él ponga El deseo En nuestro corazón De predicar El evangelio Rogando Que de alguna manera Tenga Al fin Por la voluntad De Dios Un próspero Viaje Para ir A vosotros Quería ir A verlos Porque Él Ya se había Conocido La fe Que tenían Estos hombres Ya se había Divulgado Por todo el mundo Y decía El apóstol Pablo Ese evangelio Había llegado A ellos Por otras personas Que el apóstol Pablo Les había hablado Y el apóstol Pablo No había tenido La oportunidad De estar ahí Con ellos Pero ya había Escuchado De la fe Que tenían Nosotros hermanos Tenemos que ser Gente de fe Gente que le Crea a Dios Que tus propósitos Tengan una realidad Cuando caminamos En fe En Dios Lo que tengas En tu corazón Pónselo al Señor Y camina en fe Creyendo hermanos Que lo vas a tener Que lo vas a recibir Yo no sé Cuál es tu necesidad En este momento Pero camina en fe Depósitaselo al Señor Dice la palabra Venir a mí Los que están cargados Y trabajados Yo los haré descansar Dejémosles las cargas Al Señor Y caminemos por fe Avancemos por fe Porque dice El versículo 11 Porque deseo Verlos para Comunicarles Algún don espiritual A fin de que Seáis confirmados Esto es Para mutuamente Confortados Por la fe Que nos es común A vosotros Y a mí Pero no quiero Hermanos Que ignoréis Que muchas veces Me he propuesto Ir a vosotros Pero hasta ahora He sido estorbado Para poder Para tener también Entre vosotros Algún fruto Como entre los Demás gentiles A griegos Y no Y a no griegos A sabios Y a no sabios Soy deudor Así que en cuanto a mí Pronto estoy a anunciarlos El evangelio También a vosotros Que estáis En Roma Aquí en estos versículos Del versículo 8 Al 14 Hermanos Hay 8 puntos Que quiero tocarles En esta noche Que es lo que voy a hablar Nada más Número 1 La oración debe incluir Acción de gracia Cuando tú Lo primerito Que tienes que hablarle A Dios Cuando estamos en la oración Es darle gracias Darle gracias a Dios Por lo que le vas a pedir O por como esté Tu situación Como sea el momento Primeramente Darle gracias a Dios Porque te da esta oportunidad Pablo dice Daba gracias a Dios Por medio de los cristianos Que vivían en Roma Y estaba especialmente Agradecido por su fe Esta gente Era famosa por su fe Su fe les había ganado Una reputación mundial Vaya conmigo A 1 Tessalonicenses Por favor rápido 1 Tessalonicenses Capítulo 8 Perdón Capítulo 1 Versículo 8 1-8 Lo tienen Porque partiendo de vosotros Ha sido divulgada La palabra del Señor No solo en Macedonia Yacaya Sino que también En todo lugar Vuestra fe en Dios Se ha extendido De modo que nosotros No tenemos necesidad De hablar Nada La palabra Corre Nuestra fe hermano Tiene que ser Vista por muchas Gentes Somos los de la fe Cuantos de la fe Hay aquí en esta noche Nosotros queremos A veces Muchas veces Somos como Tomás Hasta no ver No creer Y ahí hay un problema Hermanos El no creer Es un pecado Nosotros tenemos Que creer en Dios Creerle a Dios Porque todo mundo Cree en Dios Pero no todo mundo Le cree a Dios Es muy Diferente Entonces nosotros Tenemos que creerle a Dios Donde aprendemos Que los cristianos En Tesaloni Los tesalonicenses También eran Conocidos Por su fe ¿Qué es la fe entonces? En la Biblia Hay dos definiciones Sencillas de la fe Que se encuentran En Romanos Capítulo 4 La definición De la fe Si ya se Está cansando Me lo dice Para Para que se levante 421 La fe La definición De la fe Plenamente Convencido De que era También poderoso Para hacer Todo lo que había Prometido Plenamente Convencido Tiene que haber Un convencimiento En ti mismo Internamente No por lo que dice El pastor No por lo que dice El diácono No por lo que dice El mejor predicador Es por lo que me dice A mi la palabra Tengo que estar Convencido De que voy a tener Lo que le pido a Dios Tiene que haber Un convencimiento Es una definición Ser convencido Y también Lo encontramos En Hechos 27 25 Hechos 27 25 Nos dice Por tanto Oh varones Tened buen Ánimo Porque yo Confío En Dios Que serás Así Como se me Ha Dicho Si has sentido En tu corazón Que Dios Te ha dado Una palabra Así será Créele al Señor No titubees No te tambalees Sostente En la fe En Dios Avanza Creyéndole al Señor Compare la iglesia De Roma Del primer siglo A la cual Pablo escribió Con la iglesia De Roma De hoy La iglesia De Roma Actual También es famosa Famosa Por sus tradiciones Sus sacramentos Sus rituales El liderazgo Del Papa Etcétera Es famosa Por eso El día de hoy La iglesia Por todo lo que hace Sus rituales Todo el mundo Tiene la mirada En esta iglesia Pero veamos La iglesia Pasada De Roma Era gente Que caminaba Por fe Era gente Que creía Al Señor Que no era Movida por rituales Sino por lo que La palabra Iba dictándoles A su corazón Pablo estaba Agradecido Que en la capital Pagana del imperio Romano Hubiese personas Que adoraban Y creían En el verdadero Dios vivo Hoy en día Hermanos Cuanta gente Se les predica El evangelio Y no creen El evangelio Pero gracias a Dios Que hay gente Que le crea a Dios Y por esa gente Hermanos Es que Tenemos que tomar Esa responsabilidad Tú y yo Como gente Que le crea a Dios Transmitirla A esa gente Sacarlos De la ignorancia Sacarlos De ese Cegamiento Que tienen De ese velo Que tienen En sus ojos Tú y yo Tenemos esa responsabilidad De hacerlo La oración Tiene que ser Mediante Jesucristo Versículo 8 No podemos Acercarnos a Dios Por otro camino Juan 14 6 Dice Juan 14 Y los hombres Y los hombres Y aparte de él La oración Sería imposible Por eso oramos En el nombre De Jesús No me quiero extender Mucho Sé que el tiempo Ha avanzado Yo quiero que te pongas De pie En esta noche Vamos a tomar Un tiempo De oración A Dios Lo que tú sientas En tu corazón Ponele a Dios En el altar Créele a Dios La fe En los romanos Había crecido Se había extendido Por todo el mundo Que esta iglesia Sea conocida Que seamos Hombres y mujeres Que caminan Por fe Quieres ver Un milagro En esta noche Pídeselo a Dios Y Dios Lo va a hacer Quieres ver Algo nuevo En tu vida Pídeselo a Dios Dios lo va a hacer Dios está dispuesto A hacerlo Pero lo hará Con gente Que le cree a él Gente que Tiene esa fe Cimentada en el Señor Si hay familias Tuyas Que no creen En el Señor Y tú sientes En tu corazón Que es el tiempo De llevarles El evangelio Cuando tú hables La palabra Por la fe Que hay en tu corazón Al momento De hablarles La palabra Ellos van a decir Quiero lo que tú tienes La fe Mueve montañas La fe Mueve cimientos Donde la gente Está cimentada En sus tradiciones Es momento De creerle a Dios Es momento Hermanos Hermanas De poner esa fe Que tenía el apóstol Pablo Era un hombre de fe Y que tú y yo También seamos Hombres y mujeres De fe Te quiero invitar Si quieres venirte al altar Vamos a hacer un altar De oración En esta noche Lo que sientas En tu corazón Ponérselo a Dios Vamos Es el momento Para hablar Con Dios Es momento De activar Nuestra fe Es momento De que actives La fe Que hay en ti Que actives Ese don Que hay en tu vida Que empiece A moverse El espíritu Que está en ti Hermanos No nos conformemos A este siglo No nos conformemos A este mundo Hombres y mujeres De fe Quieres un nuevo trabajo Pídele al Señor Quieres Que tus Necesidades Sean suplidas Pídeselo al Señor En esta noche Aleluya Bendito Padre Celestial Te pido Que renueves Nuestra vida Renueva nuestra mente Renueva nuestro corazón Haz algo nuevo En esta noche Señor Yo te pido Que renueves Todo nuestro interior Señor Que hagas un cambio Una transformación En nuestra mente En nuestro corazón En nuestro caminar Señor Que seamos Hombres y mujeres De fe Que te creamos Señor Yo te pido En esta noche Padre Por todos mis hermanos Que están aquí Renueva nuestra mente Señor Renuévanos Anos nuevos Señor Que seamos Gente nueva Señor En ti Oh Dios Te pido Con todo el corazón Ministranos Ministranos Con tu Espíritu Santo Ministranos Señor Hay una necesidad Fuerte En este lugar Señor Hay una necesidad Grande Señor Que crezcamos En fe Señor Que caminemos En fe Señor No por vista A Dios Sino porque Hemos creído En un Dios Poderoso Que está De nuestro lado Señor Que aún Los muros Que nos detienen Serán derribados Señor Porque hoy Es el tiempo De avanzar Y de tomar Esa tierra Señor Que tú tienes Para nosotros De que nuestro Territorio Se ensanche Señor Que nuestra Tienda Se ensanche Señor Al norte Al sur Al este Al oeste Señor Que la bendición Que tú vas a empezar A enviar Sobre cada vida Sobre cada familia Sobre cada varón Sobre cada mujer Señor Sobre cada joven Sobre cada señorita Oh Señor Esa bendición Viene del norte Del sur Del este Y del oeste Señor Hoy recibimos Padre de ti Señor Lo mejor Que hay De tu corazón Señor Padre Derrama Señor Derrama Señor Derrama De lo mejor Que hay en ti Sobre cada vida De los que estamos Postrados Delante de ti La palabra La palabra del Señor Nos dice Que toda rodilla Se doblará Y toda boca Confesará Que Jesucristo Es el Señor Es el tiempo Tú que estás fuerte Hermano Tú que puedes Doblar tus rodillas Dobla tus rodillas Aquella mujer Que tenía Que tenía el flujo De sangre Por 12 años Dice que se postró Se humilló Delante de Dios Y su milagro Lo recibió En ese momento Aquel hombre Cuando llevaba Su hijo Con su hija Estaba enferma Estaba a punto De morir Dice la palabra Que este hombre También se humilló Y esa manera Tuvo al Señor En su casa En el cual Resucitó A su hija De la muerte Recibió Su milagro Y hoy Señor En esta noche Si mi pueblo Se humillare Oh Padre Hoy nos humillamos Delante de ti Hoy doblamos Nuestras rodillas Señor Hoy quebrantamos Nuestro corazón Señor Hoy quebrantamos Nuestro ser Padre interno Hoy doblamos Nuestras rodillas Delante de ti Señor Jesús Tú conoces Nuestro corazón Tú conoces Nuestra necesidad Señor Envía tu gloria A este lugar Envía tu presencia Señor Envía Señor Tu sanidad Señor Oh Padre Sámenos Señor Jesús Límpianos Padre De toda inmundicia Límpianos Señor De toda lepra Señor Jesús Santifícanos En tu verdad Señor Tu palabra Es verdad Señor Jesús Danos a comer De tu palabra Señor Alimentanos cada día Señor Oh Aleluya Es tu tiempo Espíritu Santo Es el tiempo De tu presencia Espíritu Santo Toca 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 los corazones Toca las vidas Ministra Ministra Espíritu Queremos Recibir ese milagro Recibir ese milagro Recibir lo que te ponemos Delante de ti Señor Todas nuestras necesidades Señor Hoy Padre Caminamos por fe Señor Jesús Tu palabra dice Que el Evangelio Es poder de Dios Para los que creen Es poder de Dios El Evangelio Es poder de Dios Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Es poder de Dios De lo alto Aleluya Glorificate Señor Deja que se mueva El Espíritu Santo En tu vida Deja que el Espíritu Santo Comience a obrar En tu interior Que ese Espíritu de gloria Se empiece a ministrar Se empiece a mover Que el Espíritu Santo Hoy tome tu vida Toma Señor Mi vida en tus manos Toma mi vida Toma mi vida En tus manos Tomame Señor Para la gloria De tu nombre Ministra 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 Espíritu Con tu presencia Oh Yo quiero más de ti Espíritu Santo Yo camino por fe Yo camino por fe No por vista Yo quiero más de ti Que tu Espíritu Santo Se mueva en este lugar Que cada silla Que en esta noche No está ocupada Señor Puede haber alguien Que la ocupe Porque hemos sentido La carga La necesidad De hablarle Aún A mi esposa A mi esposa A mis hijos A mis familiares A mis vecinos A mis compañeros De trabajo A los que me encuentro En la calle Empezar a hablar De la palabra Porque es poder De Dios Y que esas sillas Que no tiene nadie En este lugar Pueda ser Ocupada por alguien En esta noche Señor Yo te creo a ti Señor Que tu gloria Descenderá En este lugar Que tu presencia Se manifestará Señor Queremos ver milagros Queremos ver prodigios Pero como los vamos A ver Si no lo creemos Es tiempo De que creamos En ti Quita nuestra Incredulidad Señor Quita nuestra Indiferencia A ti Oh Dios Quita todo Estorbo De nuestra vida Quita todo Pensamiento Contrario A ti Señor Que lo llevemos A la obediencia A Cristo En el nombre De Jesús Nuestro Salvador Toma las vidas De cada uno De los que están aquí En el nombre De Jesús Recibe hermano Recibe hermana En esta noche Recibe el nombre De Dios Recibe el poder De Dios Recibe En el nombre De Jesús El poder El poder del Evangelio El poder del Evangelio Será predicado En tus labios Tú predicarás Con poder Y gloria Que cuando hables Una palabra Que digas Una palabra Será hecha Será realizada Sal En el nombre De Jesús Cuando hables Una palabra De sanidad Los que están Enfermos Sanarán En el nombre De Jesús Cuando hables Una palabra De liberación De alguien Que está al lado En el nombre De Jesús Será liberado Porque la palabra De Dios Es poder Para la destrucción De fortalezas Cuando tú hables Una palabra Será hecha Será hecha En el nombre De Jesús Aleluya Yo creo En tu poder Señor Que tu poder Está descendiendo En esta noche Que tu vida Cambiará Que tu vida Será transformada En esta noche Saldrás Con otra Expectativa En tu corazón Saldramos Diferente De este lugar Saldremos Transformados En este lugar Porque Dios Es un Dios Que transforma Nuestra vida Que renueva Nuestra mente Que cambia Nuestro interior Aleluya Señor Glorificate Oh Aleluya 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 ¿Por qué no te pones De pie Y empezamos A adorar a Dios? ¿Por qué no te pones De pie Si le empiezas A darle la gloria A Dios? La adoración Es una exaltación Solamente a Él Es decir Lo que Él es Lo que significa Dios Lo que Dios Ha hecho Eres tú El Rey Eres tú El Rey Aleluya Eres tú El Todopoderoso Eres el gran Yo soy Eres el gran Yo soy Aleluya Eres tú Digno De toda la gloria Dios fuerte Dios valiente Dios todopoderoso El cielo y la tierra Cuentan de tu gloria Señor El firmamento Anuncia Anuncia Tu persona Tú eres el lirio De los valles Tú eres la rosa De Sarón Oh te adoramos O te adoramos a ti Señor Adórale con todo Tu corazón Dale atributos A Dios Dale atributos A Dios Atribúyele a Él Toda la gloria Atribúyele a Él Toda la alabanza Atribúyele a Él Toda la adoración En esta noche Yo te invito Hermano Hermana Que quiebres tu alabastro Así como aquella mujer Que quebró su alabastro Para ungir al Rey Hoy en esta noche Yo te invito Hermano Hermana Que quiebres tu alabastro Delante de Dios Y le ungas con tu alabanza Que le ungas con tu adoración Que dejes que fluya el Espíritu en tu vida Que dejes que la presencia de Dios Se manifieste en ti Vamos, vamos iglesia Vamos hermano Vamos hermana Quiebra tu alabastro Empieza a alabarle Empieza a ungir a tu maestro Empieza a ungirle con tu alabanza Aleluya Aleluya Digno 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 eres tu Señor Te amo a ti Señor Con todo el corazón Tu eres todo Tu eres todo Señor Tu eres el gran yo soy Tú eres el principio y el fin Tú eres el alba y el omega Tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Digno para ti en cada papita y te salgan en tu Dios lo sabes tu hoy te rindo mi ser te doy mi corazón lo vivo para ti en cada papita mientras haya meto en mi Dios Dios quiero en esta noche quiero en esta noche preguntarle a alguien si quieren recibir su milagro en esta noche si quieren recibir un milagro en su corazón en esta noche en su vida hay alguien que está enfermo en esta noche que ha venido padeciendo por tiempos por un tiempo largo que no ha podido sanar vamos a hacer realidad la palabra de Dios vamos a ser oidores hacedores de la palabra no oidores olvidadizos el hacedor de la palabra actúa en ese momento y le crea a Dios hay alguien en esta noche que quiere recibir su milagro quiere recibir su milagro Dios está aquí para darnos de lo que Él tiene si tú no crees en el poder de Dios quita tu incredulidad en esta noche que Dios se quiere glorificar Dios se quiere glorificar que la gloria de Dios llene este lugar así como estaban aquellos como 120 dice la palabra estaban unánimes juntos de repente vino del cielo un viento recio que llenó la casa todos fueron llenos del Espíritu Santo quieres ser lleno del Espíritu Santo unámonos en esta noche unámonos en un mismo sentir busca tu milagro porque Dios lo quiere hacer en tu vida Dios quiere obrar en tu vida de una manera poderosa de una manera sobrenatural en tu vida es tiempo de que empecemos a ver la obra de Dios los milagros de Dios porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo mayores cosas vosotros haréis yo le creo a Dios que haremos cosas mayores cosas grandes en el nombre de Jesús Padre delante de ti Señor pongo la vida de tu siervo en esta noche Señor mi hermano Arturo viene creyéndote a ti Señor Jesús hoy en esta noche Señor tú vas a hacer un milagro poderoso en su vida Señor yo lo creo en ti Señor Jesús yo te creo a ti Señor Jesús porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo Señor poderoso eres Señor Jesús para sanarle Señor para hacer un milagro en su vida Dios llamo Señor la bendición llamo la sanidad Señor la llamo de los cuatro vientos Señor Jesús que llegue a su vida que pases tu mano de sanidad sobre el cuerpo de tus siervos Señor en esta noche obra poderosamente oh Señor Jesús oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que su columna sus discos sean puestos en su lugar Señor quita toda dolencia Padre en el nombre de Jesús que su brazo recobre el movimiento normal Señor luego de tu Espíritu Santo fuego de tu Espíritu Santo empieza empieza a descender fuego a purificar el Señor toda esa área que está afectada en el nombre de Jesús en el nombre en el nombre Jesús en el nombre de Jesús en tu palabra tu palabra es poderosa tu palabra es poderosa recibe recibe en el nombre de Jesús recibe la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús es tuyo Es tuya, tómala Apodérate de ella En el nombre de Jesús Apropiate de la gloria de Dios En mi vida Apropiate de la santidad de Dios En mi vida Apropiate en esta noche En el nombre de Jesús Dios te la da Dios te la da al que cree Porque al que cree Todo le es posible Al que cree todo le es posible Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Oh gloria a ti Señor Tuya es la gloria Señor Jesús Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias Señor Que eres bueno Señor Que eres bueno Señor Jesús Te alabamos Señor Denle un aplauso bien fuerte Al Señor en esta noche hermano Gloria, 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 gloria Gloria a Dios Recibe lo que le has pedido a Dios En esta noche Recibe lo que le has pedido a Dios en esta noche